Por eso es la puerta de un truco. No podés hacer más de un truco. Podés hacer solo un truco. Muy bien. ¿Tenés un truco? Uno. Vení por favor. La puerta de un truco. Encendé todas las luces. Vamos a ver. Un truco. Un truco. Cuando quieras. Un truco. Un truco especial para fin de mes. Un truco. Tengo 50 pesos. Sí. ¿Se pueden ver? 50 pesos. Claramente son 50 pesos. ¿Qué es ideal para fin de mes? Digamos. ¿Por qué? Y estamos a fin de mes. ¿Qué sería lo ideal? Sí. Esto. Un truco. ¿Y qué tiene? Con metidlos. En 5. Uy. Se hizo 100. De 500. Se hizo de 100. Mirá. ¿Qué pasa? Sostenelo. Agárralo. ¿Es un set normal? Este sí. Mirá. Permítimelo. Le damos un poquito de estática. Sí. ¿Está haciendo volar? No. Un truco. Bueno. Muy bueno. Sí, la verdad es que sí. ¿Poné la repe el que hizo volar? La parte del que hizo volar. ¿Se puede ver la repe? Por supuesto. En cámara lenta. Ok. En cámara lenta. Poné la repe. Quiero ver. A ver. A ver la repe en cámara lenta. Tomá tu gamba. A ver. ¿Está haciendo volar? Increíble. A ver, poné el nuevo para atrás. Poné el nuevo para atrás. Poné el nuevo para atrás. Ah, bueno, bueno. ¿Dónde está el hilo? ¿Dónde está el hilo? ¿Qué hilo? ¿Tiene que haber un hilo? No, no hay. Mirá la cara de Sofía. Pará ahí, pará ahí. Mirá la cara de Sofía. ¿Y la de Eva? ¿Y la de Eva? Pero Eva que está enojada. Atrás enojada, Eva. Y mirá la cara de Sofía. También, sí. Ah, pero se quedó. Mirá cómo está Sofía. Ahora, fijate cómo flota ese billete. A ver, dale de nuevo. Increíble. Mirá. Mirá. A ver. A ver. ¿Cómo hace? Che, es muy bueno este truco, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, guarda, no se puede hacer dos. Vamos a tomar este truco solo, ¿eh? Ok, ok. Porque hizo el de los billetes este solo. Es este solo. Mirá, 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 mirá. Buen truco, ¿eh? Muy bueno. Buen truco. Muy bueno. Es el truco de Manuel. A ver, en la puerta de un truco. No se puede hacer dos. No se puede hacer dos. Guarda, no hagas dos porque va un solo truco. Sí. Porque siempre es difícil hacer uno solo y bueno. Pero mirá el que acaba de hacer. Mirá, poné el anterior. Mirá el que acaba de hacer. El de recién hicieron un truco y mirá el que hicieron. Se elige el mejor. Mirá, mirá, poné. Poné, poné, poné. Mirá. Mirá. Primero hizo así. Y después hizo volar los 100 pesos. Y no se ve de dónde lo está haciendo volar. Que obviamente es imposible que vuele. Pero lo hizo volar. Un truco. Un truco.